Música Hola amigos que están amantes de los videojuegos Bienvenidos a un nuevo video y en este día en redes les he traído Un impresionante serie se diría aquí en el canal de God of War Uno de los juegos que muchos de nosotros hemos jugado Que nos gusta infinitamente Y bueno chicos aquí está el señor Kratos ¿Qué pasa hijo mío? De verdad es uno de mis juegos preferidos Y bueno chicos de verdad me gustaría darle seguimiento aquí en el canal Ya saben que el próximo año, a principios del próximo año decían Que se va a estrenar el nuevo God of War con la mitología nórdica De verdad tengo un hype increíble de ya poder probarlo He estado viendo los diferentes trailers que son del juego Algunos gameplays y cosas así Están fascinantes como que es todo tan impactante Nuevos enemigos, nueva historia y cosas así Con el hijo de Kratos De verdad como que se vienen bastantes cositas chulas en ese nuevo título Y si o si apenas se estrena lo vamos a tener aquí en el canal Así que bueno para hacer un pequeño Se diría recuento Para saber un poco más de la historia Antes de pasar a la nueva mitología con el nuevo juego Me gustaría darle seguimiento a los diferentes God of War que encontramos Como en esta ocasión God of War Chains of Olympus También Ghost of Sparta El 1, el 2 y cosas así Así que bueno de verdad me gustaría ver el apoyo de todos ustedes Darle un buen like a este video Pero también tenía que mencionarles que por eso no vamos a descuidar También los juegos para móviles Android También los vamos a traer diariamente aquí en el canal Así que bueno chicos Entre más likes tengan los videos de God of War Se van a seguir subiendo un poquito más seguido en el canal Así que bueno Esperemos que tenga un buen apoyo Y apenas tenga bastante acogida, bastantes likes este video Vamos a seguir subiendo la segunda parte Y así consecutivamente con los demás juegos de God of War Así que bueno chicos Una vez dicho todo esto Ahora si empecemos con este grandioso título Que sé que muchos de ustedes lo han jugado Que es una pasada, es una bestialidad Así que bueno ¡Vamos a ello! Bueno Andrés ya acaba de empezar el título Así que vamos a darle en partida nueva Y vamos a irnos a escoger la modalidad aquí Héroe, perfecto Vamos a ello Que comience esta impresionante historia Uy, con esto Señor Kratos Durante años Kratos El que una vez fue gran general Y ahora conocido como el fantasma de Esparta Se había prometido a sí mismo Convertirse en campeón de los dioses del Olimpo A cambio esperaba librarse de las pesadillas Que lo acosaban desde hacía mucho tiempo Uy, uy, uy Hasta luego ese ahí Pero por ahora Su único respiro Su único alivio de los pecados de su pasado Lo encontraba en el fragor de la batalla Wow Qué chévere que está esto Androides Increíble Y hoy Kratos ha sido llamado por los dioses Para enfrentarse a un mal inimaginable Liberado sobre las costas de Atka Por el ejército persa invasor Tenemos que darle de baja a los persas Ok, ok, ok Estamos en Atka Y tenemos que exterminar a ese mal inimaginable Uy, uy, uy Androides Comenzamos súper bien A recordar este impresionante título Las costas de Atka Ok Ahí están subiendo los persas Les vamos a dar de baja A todos estos que van apareciendo Venga Ahorita sí que sí Con nuestro señor Kratos Les tenemos que dar de baja Ok, ahí están Los controles A ver si es que nos recordamos todo esto Vamos a darle así Lo vamos a tratar de levantar a este Venga Y ahorita sí en el aire Les damos Bien dado Les damos Perfecto Un abrazo también así Bien Ahí hasta luego Esa manera de Dar los abrazos de Kratos Sinceramente es la más genial Y ahí está un barco Uy, uy Tratándonos de disparar Perfecto A ese le vamos a tener que descontar Y aquí está el capitán Ok, 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 ok No pasa nada Tenemos que utilizar esta arma Para descontarnos el barco Perfecto Están subiendo más persas Así que les voy a dar de baja rapidito Tenga Ya está Otro por aquí Y Vamos Que cargue esto Tenga Ya está Perfecto Y si es que falta todavía por ahí Alguno morir Con este abrazo Sinceramente Como que se los descuenta rapidísimo Kratos Perfecto También utilizamos esto para bloquear Dice Ok, tenemos que utilizar L para bloquear Listo Vamos a utilizar esto de aquí Para descontarlos rapidito También podemos hacer algunos combos Creo Vamos Tenga esto por aquí Perfecto Y ya están saliendo bastantes Estos persas Y están saliendo bastantes Ya está Solo falta creo que estos dos Estos dos Y utilizamos el arma Para descontarnos el barco Vamos Y ya está Perfecto Ahorita si que si Utilizamos esto Perfecto Tenemos que La baliza Ok Presionamos así Y ahorita si que si Vamos a ir Venga Ahí está Que se lo descuente Perfecto Listo Nos descontamos A esa que estaba ahí Y listo Ahorita si tenemos que bajarnos Creo Si es que recuerdo Por aquí Perfecto Se abre Un tremendo hueco Y podemos bajarnos Listo Vamos a ver Kratos Aquí vamos a ver Que es esto Ok Cadáver de Euribiades Ok Líder del ejército Ateniense Ok Perfecto Nos vamos para esta partecita De abajo Y aquí están Peleando al Gotos Perfecto Antes que nada Cojamos las cajitas Que están por aquí Aquí también este cofrecito Creo que nos da vida Pero todavía estamos A tope de power Así que no lo voy a utilizar Cogemos las cajitas Si es que hay por aquí Le damos Su respectivo Lo que se merece Y aquí este también Venga Tenga crack Ya está Las cajitas Que están por aquí También LOL Estas cajitas Están poseídas No nos olvidamos Nada más Pero bueno Abramos esto Si es que nos baja de vida Aquí creo que aparece Un monstruo Vamos a presionar esto Perfecto Este le vamos a tener Que dar de baja Venga Uy 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 Vamos Kratos Tú puedes hijo mío Este le vamos a descontar Uy LOL ¿En serio que aparecía Esta bestia gigantesca? Uy 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 Esto si nos va a hacer Un poco de batalla Vamos a ver Tenemos para cubrirnos Y nos rodamos Ok Presionando los dos Vamos Cuidado con la Con esa Bocaza de fuego Que nos hace Vamos Nos cubrimos Perfecto Venga Nos esquivamos Ya está Ahorita Ahorita Así que si Tenemos que darle De baja Rapidito Y que no nos Baje tanta vida Ahí estamos Cubiertos Perfecto No nos hace Tanta No nos hace Tanto daño Cuando estamos Cubiertos Así que bueno Venga Le utilizamos Las habilidades Especiales Cuidado Cuidado Hijo mío Y nos esquivamos Esta flama Perfecto Ok Ok Cuanta vida Tenemos que bajarle Creo que tenemos Que matarle Toda la vida Pero bueno Yo recuerdo Que utilizamos También algunas Combinaciones Por ahí Vamos Kratos Tú puedes Ya estamos Bajándole Bastante bien Dándole En los Cormillos Aquí esquivamos Esto Perfecto Uy 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 Justo esquivamos Un poquito Antes Pero no pasa Nada No pasa Nada Nos cubrimos Ahorita Así que si Ya falta Un poquito Los últimos Ataques Ahí estamos Usa Círculo Cuando aparezca Sobre Ok Perfecto Presionamos Círculo Y aquí tenemos Que presionar También una Pequeña Combinación Para que Esquive Eso Y ahorita Si Vamos Kratos Tú puedes Hijo mío Presionamos Esto Para esquivar También el ataque Y ahorita Si que si Ya está A pan de boca Este engendro Vamos Tenemos que utilizar Ok 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 Tenemos que utilizar Esto Perfecto Para que se lo descuente Le de uno Bien dado En la cabeza Y tenga Ya está Ahí conseguimos Un poquito Más de vida Y experiencia Y listo Antes de irme Por allá Me gustaría Abrir Este cobrecito Abrámoslo Aunque creo Que tengo Toda la vida Pero igual No pasa nada Vamos a irnos Ahorita Si que si A salir de aquí Y vean Eso Los gráficos También los Mejoré Bastante Para que tenga Un poquito Más de resolución Que con la Playstation Portable Se diría Pero bueno Con la PSP Ahí está Este engendro Que se trata De escapar Un poco No Más adelante Estoy más que seguro Que lo vamos a encontrar Y le vamos a dar De baja Le vamos a dar Lo que se merece Vamos a irnos Por aquí Vean esos gráficos De verdad Como que se ve Impresionante Con esas pequeñas Mejoras gráficas Que le hice Pero bueno Vamos a irnos Por acá Perfecto Y ahorita Si que si Mantenemos pulsado Y avanzamos Con esta vuelta Uy uy Creo que por aquí Aparecía Que nos caía Perfecto Retrocedemos un poquito Y cuidado Con esas bolas Que están cayendo Del cielo Vamos a seguir avanzando Y con esta Si de ley Con este Le vamos a hacer Esta puerta Añicos Perfecto Lo llevamos Un poquito Más acá Y listo Ya está Ahorita tenemos Que presionar Esto Perfecto Vamos a utilizar Esto Vamos Vamos Kratos Tú puedes Hijo mío Cumbiada Tenga Ok Otro más Tenemos que Derribar Esta puerta Tenga Y por aquí Uy 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 Aparecen algunos enemigos Perfecto Le vamos a dar Debaja a estos enemigos Que están aquí Tenga Estos son Tres que están ahí Hechos los papus Vamos a darles Ya está Otro más Y ahorita si A este de aquí Otro pequeño Estate quieto Hijo mío Ya está Ahorita si Antes de irme Creo que por aquí Podríamos conseguir Algunos cofrecitos Si que si Ahí podríamos Grabar la partida Y por aquí Están unos cuantos Cofrecitos Vamos a ver Que es lo que encontramos Perfecto Has conseguido Un ojo de gorgón La costilla de cuatro Más para aumentar Tu salud total Ok En esta ocasión Son cuatro Recuerdo que En God of War Tres Como que son Solo tres De esos artefactos Y ya puedes mejorar Vamos a ver Aquí está Un cofrecito Que nos da Más experiencia Ya saben que Después podemos Mejorar Nuestras armas Con la experiencia Listo Sigamos avanzando Por esta partecita A ver que encontramos Unas cuantas cajitas Y ojo Cuidado que estamos A filo De estos Malditos Ay Diosito Están como que ahí Unos cuatro De estos papus Con los arcos Así que bueno Estamos a filo De flechas No pasa nada Vamos a irnos Justo para Quecito Podremos irnos Al agua Así que sí No sé si podemos Sumergirnos Creo que no todavía Pero bueno Sigamos avanzando Y ahorita Así que sí Tenemos que descontarlos A estos de aquí Venga Ahorita uno menos Y están Algunos de estos arqueros No Están algunos Vamos a irnos Así Cuidado con Esos ataques Venga Ya está Tenga Lo elevamos También Perfecto Y ahorita Si les damos En el aire A este también Me gustaría elevarlo Esta habilidad De verdad Que es una De mis favoritas En el aire Seguirle Como que Masacrando Un poquito De verdad Que hay de lujo Ahorita si A este también Le damos Un así Ataque Cuerpo a cuerpo Y cogemos Estas cajitas Me gustaría Coger un poco De salud Aunque Si creo que Voy a coger Este cofrecito También Porque ya Tenemos que Irnos Por esa Puerta Perfecto Por aquí Creo que Aparecen Otros Más Pero Giremos Esta vuelta Creo que Girando Ahorita nos Aparecen Otros Dos Perfecto A estos Los tenemos Que descontar Uno menos A este También Lo voy a Descontar Rápidamente Porque Esto Creo que Es un Pequeño Criadero De Enemigos Y Si no Nos Movemos Van Aparecer Otros Más Abrimos La puerta De esta Ahí está Justo Ya salieron Los otros Venga Nos vamos Y Nos rodamos Con las gustas Se alcanza A subir Ahí Pero bueno Vamos a ver Ahorita están Esperándonos Aquí En esta Especie De arena Uy 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 Cuidado Kratos Hijo mío Vamos a tener Que descontarlos Rápidamente Esquivamos Así Y Como tienen Resistencia Estos manes No Tenga Ya está Ahorita Lo elevamos Este también Hijo mío Que pasa Que pasa Ahorita También Este otro Están Con sus Respectivos Escuditos Pero no hacen Prácticamente Ni siquiera Calentar al señor Kratos Ya está Esto se hace aquí Cogemos Unos cuantos Barrilcitos Para que nos den Experiencia Por aquí también Creo que está Una cajita Listo Ya está Ahorita sí Que sí Tenemos que Creo que es Abrir esto No es cierto Vamos Ahí está Derribado Y por aquí Hay algo Unas cuantas Cajitas Que podemos También romper Y Sigamos subiendo Este no No podemos Abrir ese cofre Perfecto Escalamos Escalamos Uy uy Por aquí Podríamos Ok sí que sí Aquí hay un cofre Vamos a abrir A ver qué es lo que nos da Otro ojo de gorgona Creo que Ahí estamos Otro ojo de gorgona Bien está Recuerdo muy bien Esto prácticamente Los buenos títulos Ya saben que todos nosotros Los llevamos In the page Y este como no Podemos llevarlo Wow Es uno de los mejores Tumbamos esto Y ahí está la bestia Que se había escapado Como que le está Dando un poquito De candela A la ciudad Maldito desgraciado Después nos veremos Hijo mío Vamos a descontarlos A estos de aquí Perfecto También le damos Un ataque Cuerpo a cuerpo Tenga De verdad Que nada Aunque estén súper Cubiertos con los escudos Estos manes Les damos de baja Muy sencillamente Venga Ahorita sí Este otro Ya está Perfecto Ahorita sí Abramos este cofre Para que nos dé un poquito De experiencia Listo Y nos vamos Venga hijo mío De verdad que me encanta Este título Y como que está Así también un poco Mejorado los gráficos Se ve fantástico Y eso que ya salió Hace bastantes años Pero de verdad Sin duda Es uno de los mejores Vamos a pasar por aquí Perfecto Así cuidadito Y ya estamos Ahorita cogemos esta cajita Y aquí está Otro de estos cofres Que nos dan vida Aunque estamos Fantásticamente jugando Tenemos la vida A tope Levantemos esto de aquí Perfecto Vamos Venga Y ya está Uy uy Se viene una batalla Ahí están unas pequeñas Zamiselas Y este Que está ahí un poco Carecortado ¿Qué mal has traído A esta ciudad? ¿Mal? No es mal Lo que traigo Espartano Traigo el poder De Persia Y el sacramento De la purificación Mientras hablamos Mi basilisco Morifica esta tierra Para que pueda abrazar La gloria Del imperio Persa El Olimpo Ha enviado un mensaje Y estoy aquí Para entregarlo Jajajajajaja Entonces no eres más Que un mensajero Así que Llévale este mensaje De vuelta A tus diosecillos Hace falta algo más Que un patético Espartano Para detener El poder Del imperio Maldito Engreído Vamos a ver Si es que le damos De baja A su imperio Venga ya está Cuidado 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 Ok 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 Pilas Fabri Pilas Porque esa espadota Del man Como que si nos puede Causar un poquito De problemas Perfecto Venga Vamos a tener que Descontar rapidito Venga Utilizamos esto Para esquivar los ataques También me gustaría Irme cubriendo De este man Vamos a irnos así Perfecto Rodando un poco También a estos Enemigos Que están ahí acoritándole Tenemos que darle de baja Perfecto Vamos Venga Utilizamos esto Para esquivar Si nos está haciendo daño Si nos está haciendo daño Este desgraciado De verdad que tiene Bastante alcance Vamos a darle así Perfecto Ya está Y nos vamos Nos vamos Venga hijo mío Que pasa Que pasa Creo que no lo podemos Levantar A ese Porque está demasiado gordete Vamos Unos cuantos ataques más Y nos vamos Vean eso LOL Se convierte En una especie de Maldito poseído Y como que hace un daño De área bastante Considerable Pero bueno No nos está afectando mucho Así que estamos haciendo Un buen trabajo Vamos platos Enséñale Enséñale este Que respete Porque estaba demasiado Engreído Nos movemos de aquí Y está un cuanto Un poquito de oro A los extremos Después no sé Si podamos cogerlo Eso Perfecto A este también Entre más vayamos matando También a los enemigos Que están por ahí A los pequeños Ayuda bastante Porque entre todos Como que nos quieren caer Bueno Esquivamos Esquivamos el otro Vamos Ya falta poquito Venga Kratos Cuidado Cuidado Venga A los dos Les vamos a matar Perfecto Uy 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 Cuidado Correte Perfecto Super bien esquivado Otro más Y justo cuando rodamos Y justo cuando rodamos No nos hace daño Lo cual está bastante bien Uy Cuidado Perfecto Otro por acá Otro más Ya está También como que nos Como que nos repara También la vida Cuando hacemos Ahí unas combinaciones Chulas Otro por aquí Ya está Y ya falta poquito Ya falta poquito Para descontarnos No lo podemos Ni siquiera agarrar Porque está tan fuerte Tan tocho este man Que sinceramente No lo Ahí está Ahorita le hacemos Una pequeña combinación Vamos Kratos Vamos Ya está Uy No LOL Presioné el botón Equivocado por estar ahí Dale 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 Bueno no pasa nada Nos esquivamos este ataque Vamos Tenga Falta un poquito más Nomás Falta un poquito Venga Utilizamos esto Para esquivar los ataques Y ya Con estos dos Que te daré Hijo mío Vamos Correte Correte en el aire Como que nos Alcanzó a dar Ese ataque Vamos Ya estamos Ahí estamos Ya falta poquito Ahí estamos Utilizamos esto Y ahorita si que si Fabri por el amor de Dios Utilizamos esto de aquí Perfecto Otro más Venga Ahí si Te lo descuentas Hijo mío Vamos Perfecto Uy 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 Por favor Por favor Por favor Perdóname la vida Y te daré Lo que pidas No tienes Nada que quiera Persa Toma mi reino Mis mujeres Mi oro No tomaré Tus riquezas Pero tomaré Tu vida Vamos Vamos Que le Tenemos que dar Uno bien dado A este gordete Vamos Tenga ya Perfecto Hasta luego Primer descontado De los jefes Has conseguido El genio Ok 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 Perfecto Como utilizamos El genio Siempre se van a indicar Dice el genio Mientras pulsas R Pulsa Triángulo Para activar La furia Demoníaca Vamos a ver Utilizamos Con los enemigos Vamos a probar esto Téngala Uy 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 Vean ese poder Está una chulada Téngala Perfecto De verdad Ayuda muchísimo Para descontar Cuando estén bastantes enemigos Vamos a hacer la de Dios Padre Ahí sí que sí Tenga Utilizamos Ahorita sí Vamos No sé si Eso nos consuma también Lo que se diría La barra azul Pero bueno Creo que sí Perfecto Nos vamos Creo que el oro Como les había mencionado No lo podemos coger O sí 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 que sí Conseguimos un poquito De experiencia Perfecto Por acá Hay un poquito más de oro Y una cajita No la podemos romper Perfecto No pasa nada Por aquí Si es que bien recuerdo Estaban las damiselas Las mujeres De ese crack Y podríamos Liarnos Un poquito Con ellas Pero bueno No me voy a ir Por esa partecita Porque por ahí está No sé Justo Youtube Las normas de Youtube Ya saben Androides Así que bueno Para evitarnos Alguna pequeña sanción Nos vamos Nomás Justo a esta partecita Podríamos grabar aquí Voy a ver que está Todo grabando Perfecto Listo Podríamos irnos por allá Pero bueno Ahí pueden conseguir Un poquito de experiencia Ustedes Así que bueno Vamos a abrir esta puerta Nos vamos por el otro lado Para evitar Posibles Sanciones de Youtube Ya saben Las normas Hecho tres que tiene Pero bueno Digamos Esta zona Donde están bastantes enemigos Subiendo por las Pequeñas escaleras Listo Se va a armar La de Dios Padre También me gustaría probar La habilidad que tenemos Con tanto enemigo aquí Caería de lujo Vamos a probarla Que se acerquen todos Y Tenga Perfecto Si consumimos Lo que se diría La barra azul Y entre más Vayamos matando También a los otros enemigos Creo que se va recargando Vamos a ver Si es que se recarga Vamos Tenga Perfecto Ya está No se recarga Creo que también Teníamos que coger Los respectivos cofres Para que se recargue Esa barrita Pero bueno Siguen subiendo Los enemigos Por lo cual Ah ok Creo que también Es un pequeño Criadero de enemigos Si es que No le matamos A la bestia Que está ahí Haciendo de las suyas Así que bueno Antes de irme por acá Tenemos creo que hacer Esto de aquí Tenemos que lanzarle No es cierto Vamos a girar esto Apuntando a la bestia Perfecto Y Ya estamos Uy uy cuidado Vamos a darle Que pasa hijo mío Déjame en paz Vamos a Ahorita si A recargar esto Cuidado Me están haciendo cabrear Los que están aquí Bueno Ahorita a este otro También para que no haga estorbo Y listo Ahorita si que si Tenemos que hacer Empujar esto Y tenemos que dispararle Porque está Incendiando la ciudad A lo bien Ese basilisco Bueno 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 Ya nos vio Nos vio Ahorita si que si Se puede esconder un poquito Le vamos a dar de baja Estos que están por aquí A este otro también Que pasa crack Listo Ya estamos Cogemos el cofrecito Por aquí Lo cogemos Ya Ahorita si nos vamos Por esta partecita Porque ya no había nada más Abrimos esto Vamos Y Ya está Perfecto Aquí está un pequeño Círculo Vamos a coger Los jarrones Y cajitas Antes de irnos por ahí Por aquí siempre Tiene que ir explorando Casi todo Androides de verdad Ya saben que en los juegos De God of War Entre más exploras Más consigues los cofres Más experiencia Vas reuniendo Para mejorar después Las habilidades especiales Las armas Como quieras decirle Cogemos esto Perfecto Y ahorita si que si Abrimos este cofre Para conseguir experiencia Y también aquí tenemos Otro ojo de gorgona No se que Nos puede dar también Ah ok Una pluma de fénix Perfecto Nos bajamos Creo que ya no hay nada más Por ahí Y ahorita si que si Nos vamos Por el centro Ok Esto está un poquito Poseído esa vuelta Pero no pasa nada Sigamos por aquí Uy 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 De verdad Estos juegos de God of War Sinceramente Son una chulada Bueno Pasamos un poquito Más de esto No se si nos aparezcan Enemigos por aquí No creo No recuerdo muy bien Pero bueno Ya estamos llegando Ok 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 Ahí está una pequeña Entradita Listo Gira hijo mío Gira esta vuelta Está bien comido Kratos Perfecto Llegamos hasta el final Listo Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Jarrones también Por aquí Perfecto Y aquí Que es lo que nos aparece Ok Están algunos Enem Uy 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 Dios Perfecto Va a caer de lujo Enfrentarnos a uno de estos Demonios engendros De ahí está un portal Creo que tenemos que matarlo De ley A este enemigo Porque de lo contrario No se va a quitar Esa Pequeña Se diría Restricción Ahí Vamos Cuidado 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 Que no quiero ser Masacrado Por esas Manototas Perfecto Nos rodamos Dios LOL Donde nos Logre Agarrar Ahí si nos Más o menos Nos encuella Lo bien Nos vamos de aquí Perfecto No creo que vamos a utilizar Esta habilidad Perfecto Y en el aire LOL Vamos Correte Perfecto Vamos a darle Así bien dado Nos corremos No se si cubriéndonos También No creo Porque como nos golpea Desde arriba Aunque nos cubramos Creo que Nos está desbloqueando Y nos puede hacer Bastante daño Correte Vamos A matarle Y ni siquiera aparece La barra de vida De él Es tan fuerte Vamos Por aquí Perfecto Le quiero dar En todo ese ojo Este desgraciado Correte Uy 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 Venga señor Kratos Venga Hijo mío Correte Perfecto Aquí ya estamos Una miniatura También por aquí Que haría de lujo Pero bueno No se de donde sacar La miniatura Que haría Fantástica Vamos Tenga Ahorita si que si Nos dio uno No lo pudimos esquivar En ese momento Ni en el aire Perfecto Y nos vamos En el aire También está Una buena opción Como para matarlo Aunque también Es una Un poquito Mala idea Desde el aire Corte Ya estamos No Todavía no tenemos Las flechas No tenemos Todas esas cositas Chulas Que después Se puede conseguir No recuerdo muy bien Si en este juego También las podemos conseguir El arco Y cosas esas Vamos Perfecto Ahorita si que si Tenemos un poquito De vida Menos Vamos Cuidado Cuidado Ahorita mismo Vamos a coger Ese cofrecito Para que nos restaren La salud Pero bueno No se cuanta vida Le falta a este desgraciado Porque en serio Vamos a que venga Un poquito para acá Y después nosotros Libremente Coger Ese cofrecito Que nos estable La vida Vamos Vamos Ahorita si que si Lo vamos a coger Perfecto Lo mantenemos presionado Y listo Nos vamos Toda la vida Toda la salud Ahí Ahorita lo matamos Con lo último Tenemos que matarlo Dios 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 Esas manos están Pero como que ha hecho ejercicio Toda su vida Este maldito monstruo Vamos Esto perfecto Y nos vamos Ahí está Ahí está Ahí está Venga Utilizamos esto Y tenemos que descontarlo Rapidito Tenemos que descontarlo Vamos En ese ojo Uy Dios Que goce androides Por estar ahí un poquito Y en esta vuelta La vamos a liar Vamos Que cada vez Creo que es Combinación diferente Vamos Dios Vean Por estar ahí un poco Comentando Se me va de las manos Esto Vamos Ahorita si que si Vamos a darle Infallablemente Le tenemos que descontar Vamos Y aquí presionamos esto Y hasta luego Un espadazo En todo el ojo Que no va a morir Cuales que hay bestia Y eso se acaba de desbloquear Perfecto chicos Vamos a ver Justo acabo de Se debería de dejar De grabar la cámara Pero bueno Ya le acabo de poner No pasa nada Ahorita si que si chicos Podríamos Coger alguna Otra cosa por aquí Ahí está un cadáver No hay algo más No Perfecto Entonces vamos a coger Este cofrecito Que está justo aquí La cajita también Vamos a cogerla Lo mantenemos presionado Y nos vamos Para esta partecita de acá Uy uy Unas cuantas vasijitas Aquí también está esto Perfecto Y cogemos esto de acá Listo Ya estamos Cogemos ahorita Así que si Presionamos esto Vamos Y listo Vamos a ver Que encontramos por acá Uy uy También estamos A filo de Arqueros Nos vamos aquí Corriendo Así a lo bien A este le descontamos Rapidito Y este de acá Una muerte Digna Del señor Kratos Ya está Vamos Ahorita si a estos dos Que están aquí Hijos míos Que pasa Que tienen algo Contra mí Y aquí también Podríamos guardar cambios Pero eso lo haremos Más adelante Vamos a irnos por aquí A coger todo lo que encontremos Otro cofrecito Vamos a ver Qué es lo que nos da En esta ocasión Ok Otro ojo de gorgona Solo nos falta Uno más Y ya podemos Tengo que Aumentarnos un poquito Perfecto Vamos a coger esto Y aquí está otro cofrecito Que nos da Experiencia Nada más por acá Así que bueno ¿Por dónde tenemos que irnos? Ok Aquí está una escalerita Podemos subirnos por aquí Perfecto Ok 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 Más Enemigos Por aquí están Ojo Cuidado Están más enemigos Vamos a darle de baja Rapidito a todos estos Perfecto No sé Creo que es criadero también No lo sé No estoy muy seguro Vamos a irnos por aquí Cogemos Lo matamos a estos de aquí Perfecto Listo Creo que ya es todo Ahorita cogemos este cofre Ok Podríamos irnos también Por la parte de allá Podríamos irnos Cogemos esto de aquí ¿Cómo nos iríamos A esta parte? Aquí también Podríamos ¿En serio Que podríamos? Ahí veo adentro Que está un cofre Un cofre Está no cierto No sé cómo irme Exactamente No podemos escalar Ni nada de eso No sé si más adelante Podríamos O sea Podemos Entrarnos ahí Pero bueno No pasa nada Cogemos a este de aquí Le damos un ataque Cuerpo a cuerpo Y nos vamos Por aquí Están subiendo Bastantes de estos Desgraciados Por las escaleras Y vean Ahí están algunos Cofrecitos Pero no creo que podamos Subirnos Por ahí No lo sé Esto tampoco Podemos destruirlo Así que bueno No quiero arriesgarme Porque recuerdo Que ahí si saltas También como que Más o menos Puedes caer No salta tanto Kratos Ah ok Podemos irnos con doble salto Creo Uy 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 Vamos a matarlo Antes que nada Con este Perfecto Que nos lancen las flechas Vamos a irnos con doble salto Si es que podemos Perfecto Pensé que no alcanzábamos Pero si Si que alcanzamos Vamos a matarle a este de aquí Ya está Cogemos los respectivos Cofrecitos Este de aquí Ahora este Otro de acá Ahorita si creo que Vamos a ver No Otra pluma de fengix Pensé que era otro Ojo de gorgona Cogemos la cajita Y no podremos Y no podremos irnos No No podemos irnos Por donde les había mencionado Vamos a irnos por acá Saltamos Perfecto Ah ok Falta otros No Eso es criadero Sinceramente No pasa nada No me gustaría perder Mucho el tiempo Vamos a No 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 Espérate Espérate Ay diosito Ahí estaban las cajas Dios No podríamos saltarnos No Podremos regresarnos No lo sé Creo que no podemos regresarnos Ahí habían unas cajitas Pero bueno No pasa nada Unas cuantas cajitas No más eran Aquí sí que hay una cajota Y aquí está un coprecito Pero la salud Sí Necesitamos un poquito más de salud Listo chicos Acá también está un Pequeño paseo Una pequeña se diría Como que tienditas Las vamos a dar de baja Estas tienditas Listo La experiencia es Bastante buena Y aquí también un coprecito Con experiencia de lujo Ya hicimos el mercado Así que nos vamos Nos vamos por aquí Es la única parte Donde podemos acceder Abrimos esta puertota Venga Kratos Tú puedes hijo mío Estás bien papeado Vamos LOL La criatura El basilisco Está en la parte de arriba Y botó un cadáver Y botó un cadáver Chicos Wow Ok 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 Ahí nos viene Uno de estos Ahí está justo Ahí está El desgraciado ¿Qué? ¿Qué que pasa hijo mío? Bueno 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 Androides Vamos dejando El videíto Hasta aquí De verdad Está fantástico Esta chulada de título Tengo un hype increíble De verdad Como que me trae Gratos recuerdos A estos juegos De God of War Sinceramente Están de mis preferidos Y de verdad Pienso que también Les va a gustar muchísimo A todos ustedes Traerlos aquí al canal Así que bueno chicos Agradecería mucho Que les reventaran El botón de likes Para más videos De God of War Entre más acogida tengan Entre más likes tengan Vamos a traer Un poquito más seguido Los juegos Los videos de God of War Así que bueno chicos También como les había mencionado Al principio No se preocupen Porque también les vamos A estar trayendo Los videos diarios Estupendos juegos Para móviles Android Así que bueno chicos En verdad A estar muy pendientes No se olviden de activar También el botoncito De las notificaciones Todos estos juegos De God of War Los tenemos aquí En el pecho Aquí en el corazón In the page Así que bueno chicos Un abecito a todo esto Ahora si me despido Jueves en muchos Reyes y nos vemos El día de mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!